Muy buenas noches. Buenas noches, un placer y gracias por la invitación y esta oportunidad. Un placer que nos atienda. Déjenme que les explique quién es Miguel Ángel Martín. Van a caer enseguida en quién es esta persona, porque él era presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Él tuvo que exiliarse, como no, otra persona más. Es lo que ocurre cuando llegan dictaduras y hay gente que quiere mantener los derechos y las libertades. Se tuvo que exiliar, ha estado perseguido, ha estado amenazado por Nicolás Maduro. Don Miguel Ángel, ¿cómo está viendo usted, desde el punto de vista ya estrictamente legal, no solamente lo que está ocurriendo en Venezuela, sino el papel del presidente Sánchez en España? Bueno, primero, Carlos, tengo que aclararte que sigo siendo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente. Legítimamente, efectivamente. Por vía de Constitución, nosotros somos los que hemos actuado en forma legítima y hemos venido cuidando y comportándonos como guardianes de la Constitución desde el inicio de este periplo y desde la caída ya del régimen que ha venido, que ahorita está en una situación catatónica y de agonía, porque ahora está desconocido por los países amantes de la paz. Y además, legalmente, ya dejó de ser presidente de la República en forma legítima del señor Nicolás Maduro Moro y todos sus colaboradores que están actuando en forma delictiva. Con Estados Unidos hemos venido, no solo con Estados Unidos, sino con otros países, incluyendo España. El Tribunal ha venido, además de siendo el garante de la constitucionalidad, para llegar a una transición del caos al orden, hemos venido también impulsando sanciones administrativas a los regímenes o colaboradores, tanto en Estados Unidos como en España, en México, en Colombia, en Chile, en Suiza y en el Parlamento Europeo con la finalidad de que todos estos dineros, productos del crimen, organizados, porque aquí estamos frente a una organización criminal organizada, no estamos frente a un acto de una dictadura en Latinoamérica o en Hispanoamérica, estamos frente a una organización criminal que está conformada por varios países y es una geopolítica nacional e internacional que tenemos que verlo en un contexto realístico. Nosotros tenemos pruebas fehacientes de que en Venezuela se ha ocupado nuestro territorio a través de una invasión de grupos terroristas que hacen vida en el territorio venezolano y se le da total beligerancia. Me refiero a la FARC, al ELN, al ETA y al Hezbolá, es decir, son organizaciones terroristas cuya finalidad es tener el control político de varios países, esto unido a un socio que tienen del mal que es el narcotráfico y con el dinero del narcotráfico, con el dinero de la corrupción en Venezuela están financiando estas organizaciones terroristas. Ellos tienen mucho que cuidar porque son criminales. La posición que ha asumido España frente a esta situación y algunos otros países de la Unión Europea llamando a elecciones está dentro de un contexto constitucional y legal, pero la realidad es que primero Venezuela tiene que transitar por... El pueblo venezolano tiene hambre, el pueblo venezolano está siendo sometido, ahorita están en cárceles por hacer uso de la protesta muchos de nuestros jóvenes que están siendo torturados. Son realidades que tenemos ahí porque tenemos unos criminales enfrente. No es momento de listos, disculpan la expresión, no es momento de preciosismo. El diputado Juan Guaidó constitucionalmente le correspondía, de acuerdo a nuestra Constitución, asumir en forma interina la presidencia. Él lo asumió, manifestó asumirlo el día 11 de enero. Nosotros lo exhortamos a él a que asumiera y también lo hemos exhortado a que preste el juramento de ley. Aquí no está autoproclamado, esto es bueno también aclararlo. Él se juramentó ante los diputados de la Asamblea Nacional, ante la directiva de la Asamblea Nacional y ante el pueblo que utilizó un mecanismo que está en nuestra Constitución, que es el cabildo abierto. Don Miguel Ángel, lo hemos explicado antes y hace de maravilla, además tiene toda la razón, en estirpar esa expresión de autoproclamado que objetivamente aquí en España tenemos una expresión que dice que tiene muy mala uva. Bueno, pues esta expresión tiene muy mala uva porque intenta dar una versión totalmente torticera de lo que ha ocurrido. Pero, ¿qué puede ocurrir, don Miguel Ángel, si a partir de ahora el presidente que sigue ocupando, es decir, el no presidente que debería estar fuera, Nicolás Maduro, y que está ocupando, usurpando ese cargo, si decide atrincherarse y decide quedarse allí? ¿Qué puede ocurrir, don Miguel Ángel? Sí, él está ahorita, en estos momentos, atrincherado, más que usurpando el cargo, él está erigiéndose como un dictador, actuando de facto, porque a mí la tesis de la usurpación significa darle cierta beligerancia. Él sencillamente no representa a Venezuela, su firma no representa, no es legítima, él no puede manejar ninguno de los destinos públicos, legalmente, ni dentro de Venezuela, ni fuera de Venezuela, a tal punto que el presidente interino es quien está llamado a promover las condiciones para que haya unas futuras elecciones en Venezuela, y también es el que está llamado a designar los representaciones, o jefes de misiones, que son las figuras que están utilizando ahorita en algunos países. Ayer, por ejemplo, fue ya acreditado la persona que va a representar a Venezuela en los Estados Unidos, que es el señor Carlos Vecchio, y se están haciendo los trámites para los otros países, como Brasil, Colombia y Chile. El régimen está trincherándose porque está tratando de... tiene que cuidar mucho dinero, pero ahora mismo lo que está ocurriendo en Venezuela, y es bueno que en Europa lo sepan, están saliendo barcos y yates con las familias y aviones con las familias de los chavistas y de los enchufados, como nosotros le llamamos aquí en Venezuela, están saliendo del país con dinero, con lingotes de oro, están sacando a las familias, están huyendo, y están tratando de crear una sensación de que controlan las Fuerzas Armadas. Don Miguel Ángel, ¿hacia qué países se dirigen? Es decir, ¿quiénes están dando cobijo a esta gente? Mira, se van a países que tradicionalmente reciben personas que tienen dinero sucio y que reciben a personas que, bueno, sospechosas de dar crímenes. Me refiero a República Dominicana, me refiero a algunas islas del Caribe, a otros paraísos fiscales. ¿A Granadinas? España. Sí, España, por ejemplo, y hay que tener cuidado, yo estuve hace poco en el Senado Español y llevé unas pruebas contundentes de cómo en España está recibiendo venezolanos que tienen dinero sospechoso y ojalá que España haga valer la bandera de la democracia que tienen desde la Constitución de 1978 y persigan a todas estas personas. Apenas han detenido algunas personas y detenido algunos dineros corruptos, pero es mucho dinero que ha sido invertido en España, en Suiza y en otros países. Pues, don Miguel Ángel, le mando un abrazo muy fuerte, evidentemente no es responsabilidad nuestra, pero no dudo de su versión y la verdad que avergüenza, avergüenza escucharlo, la verdad. Sí, nosotros tenemos pruebas de cómo en Salamanca, en el barrio de Salamanca, de cómo en otras ciudades de España han comprado edificios, centros comerciales, bueno, bueno, ya habrá momento en que nosotros recuperemos nuestra democracia y el Estado de Derecho en Venezuela y estoy seguro que España y Suiza y otros países van a acompañarnos en la lucha por la delincuencia transnacional porque es un problema del mundo, estamos hablando de narcotráfico, el narcotráfico le daña a todo el mundo y el crimen organizado transnacional es algo que debe perseguirlo todos. Totalmente, don Miguel Ángel. Y ya le adelanto que si oficialmente no le hacen caso, pues ya sabe que siempre estaremos algunos pepitos grillos por ahí con ganas de contarlo y de divulgarlo para presionar y que por tanto se tenga que hacer lo que se debe hacer. Amén. Don Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Un abrazo a ustedes y saludos y gracias.